Estaba Máxima, bueno, resplandeciente. Los reyes de Holanda presidieron anoche en el Palacio Real de Ámsterdam la tradicional cena en honor al cuerpo diplomático que trabaja en su país. Pues Máxima, como siempre, lucía radiante y, por supuesto, sus joyas impresionantes. Se robaron la atención de la velada. Máxima llevaba un diseño, un traje, diseño color blanco de corte asimétrico firmado por Stella McCartney que complementó con la tiara de perlas antigua. Es una joya, Natasha, que perteneció a la reina Ana Pavlovna, que es de los Países Bajos, pero de origen ruso. Y que Máxima llevó por primera vez la tiara cuando era aún princesa de Orange para asistir a la boda de Hakoni en Bedmarit de Noruega en el año 2001, aunque en esa ocasión lució la tiara sin las perlas. Bueno, el broche de perlas y diamantes rosas que se desprendía en esta ocasión de su vestido perteneció a la Sarina María Fyodorovna, que es de Rusia, también de origen ruso, madre de Ana Pavlovna y esposa del zar Alejandro III. Y los pendientes, bueno, hacen parte del mismo juego. Ella, como siempre, lleva las joyas más impresionantes en los tesoros de la Casa Orange. Además que son joyas imponentes, son joyas grandes, pero a ella nunca se le ven en exceso. No pareciera que tuviera tantas cosas. Es una mujer tan elegante, tan segura, que las luce perfectamente. Sabe adornar muy bien su atuendo. Y bueno, en esta ocasión digamos que era un vestido con un corte que llamaba la atención, pero muy minimalista y de corte, bueno, y de color blanco. Así que dejaba que las joyas. Un estilo nupcial también. Quédate con Hola TV.